No importa cuántas veces prediques, cuando la presencia de Dios está en tu vida, siempre el temor de Jehová estará. Aleluya. Déjate usar como un instrumento de Dios y confía que la presencia del Eterno va a descender y que Dios hará. Encárgate de hacer su voluntad y en obediencia obtendrás la victoria. Shalom.